...libertad. ¿Cómo ustedes, quién me puede explicar por qué les parece que se eligió la palabra libertad? Para mí que se eligió la palabra libertad porque la autora lo que enseña es que... Pero me voy a esperar que les haya sido la cosa. Y me pusieron mucha libertad porque les parece que la autora enseña que los esclavos tienen que ser libres y que no tienen que haber esclavos. Todos son iguales. ¿Y cómo te parece que Liliana Bobó quiere resaltar la importancia de la libertad? ¿De qué manera? ¿Vos decís que ella quiere demostrar que no tiene que haber esclavos y que tiene que ser libre? ¿En alguna cosa a vos te parece que ella... Cuando Liliana nací más silencios. La libera. ¿Y qué más? Toda la historia de hecho pasó con eso porque también a Borel lo que le busca es la libertad, poder salir del mundo y todo eso. Bien, entonces la libertad es un eje, una palabra clave en la historia porque no solamente el personaje que está acá en América, en el de Renato Herrera Plata, sino también el que está en España, está en esa búsqueda. ¿Sí?